Yo te amaré, te amaré y diré que siempre yo te amaré, te amaré y diré que siempre yo te amaré, te amaré, te amaré Yo te amaré hasta el final del mundo y te diré, te diré, te diré, yo te diré palabras mil de amor Yo te prometo que a ti, solo a ti, te adoraré en todos mis segundos, te descuidar y mimar locamente hasta morir, morir de amor por ti Solo así seré feliz con este amor sujeto a mí, tan feliz yo viviré, que cantaré y muy bajito te diré que siempre yo te amaré, te amaré, te amaré Yo te amaré, mi vida toda entera, porque no haré nada más que vivir por el amor de nuestro gran amor Estas palabritas de mi amor yo te las juro por mi honor y son verdad de la mejor Como seré, oye con amor esta canción que ha de ser lazo en nuestra unión de corazón a corazón Como seré, yo te amaré, te amaré, te amaré, yo te amaré hasta el final del mundo Y te diré, te diré, te diré, yo te diré palabras mil de amor Yo te prometo que a ti, solo a ti, te adoraré en todos mis segundos Te descuidar y mimar locamente hasta morir, morir de amor por ti Solo así seré feliz con este amor sujeto a mí, tan feliz yo viviré, que cantaré Y muy bajito te diré que siempre yo te amaré, te amaré, te amaré Yo te amaré, mi vida toda entera Y esperaré sin temor el momento en que tu amor también me diga Yo te amaré, te amaré, y diré que siempre yo te amaré, te amaré Y diré que siempre yo te amaré, te amaré, y diré que siempre yo te amaré